El libro de la vida 3 de agosto La verdad no tiene lugar permanente La verdad es un hecho y el hecho puede comprenderse solo cuando las distintas cosas que han sido puestas entre la mente y el hecho son eliminadas El hecho es la relación que tiene usted con la propiedad, con su esposa, con los seres humanos, con la naturaleza y las ideas Y en tanto no comprenda el hecho de la relación, su búsqueda de Dios solo aumenta la confusión Porque esa búsqueda es un sustituto, es un escape y no tiene sentido Mientras domine a su mujer y ella lo domine mientras posea y sea poseído No puede usted conocer el amor Mientras esté reprimiendo, sustituyendo, mientras sea ambicioso, no puede conocer la verdad Conoce la verdad solo aquel que no busca, que no lucha, que no trata de obtener un resultado La verdad no es continua, no tiene lugar permanente Puede ser vista solo de instante en instante Es siempre nueva, por lo tanto, es intemporal Lo que fue verdad ayer no es verdad hoy Lo que es verdad hoy, no es verdad mañana La verdad no tiene continuidad La mente es la que desea hacer continua la experiencia que ella llama verdad Y una mente así no conocerá la verdad, que es siempre nueva Que está en ver la misma sonrisa y ver esa sonrisa de un modo nuevo En ver la misma persona y verla de un modo nuevo En vez de un modo nuevo, las palmeras ondulantes La verdad está en enfrentarse de un modo nuevo a la vida